Aparte del gol, dos pelotas en los palos, ¿tú metiste? Sí, sí, como dije recién, creamos tanto yo como el equipo igual, creó muchas situaciones. Capaz que el 1-0 se quedó un poco corto, creo yo. Nos faltó un golcito más para ir ahí, para estar un poco más tranquilo en lo que quedaba al segundo tiempo. ¿Qué es lo que falta, justamente vos decías, para convertir las ocasiones que se dan? Y seguir intentando, nada más. Creo que intentando la generamos y por ahí estar un poquito más fino en la definición. ¿Cuánto necesitaban esto, Lucas? ¿Se te dio también, en la foto que está en todos lados, el desahogo que viviste en ese gol? Sí, mucho, como en lo personal, tanto con lo grupal, lo necesitábamos. Por ahí se venía hablando mucho de nosotros por haber perdido con Boca, con Racing, que son equipos grandes y está la posibilidad de perder. Por ahí estábamos muy confiados porque veníamos haciendo las cosas bien y en cambio cuando perdés parece que está todo mal. Vos sos uno, bueno, convertiste hoy, solés convertir quizá, pero ¿qué es lo que siente el jugador cuando siente la crítica de afuera de que la falta de efectividad o la falta de gol, sobre todo para los 9, para Salinas, para Ramis? Sí, es difícil. Si le das mucha importancia a lo de afuera, la cabeza no te para un segundo. Yo trato de no darle mucha bola, enfocarme en tratar de seguir mejorando cuando las cosas no me salen y, bueno, por suerte hoy pude convertir y el equipo no. Lucas, ¿fue el mejor primer tiempo de Vélez en este campeonato? Sí, puede ser, todavía no vi mucho también el partido, pero creo que sí, le metimos intensidad, generamos situaciones que era lo que no se nos pedía por ahí. Creo que sí, fue un primer tiempo completo. ¿Qué le falta a Vélez para poder ser contundente de la misma manera de visitante que de local? No sé, no sé si va en la cancha de local o visitante. Nosotros hacemos el juego que nos dice Gabriel en cualquier cancha. Por ahí, como dije recién, no sé si es casualidad o qué, que de visitante por ahí no lo podemos hacer, pero seguimos intentando porque es lo que nos trajo hasta acá y lo que nos hace ganar los partidos. ¿Qué fue más difícil, el partido o el anti-hopping? ¿Sabés cómo estuvo? Me están puteando ustedes, pero bueno, estuvo difícil. ¿Muchas botellitas de agua, no vos? Sí, me bajé ocho botellitas. Y bueno, aseguré la bocha.